La inseguridad en Ecuador. ¿Qué ha hecho el gobierno de Lazo en estos dos años? Así, las vacunas. ¿Por qué un presidente de otro país tiene que intervenir y darnos un jalón de oreja en materia de seguridad? Precisamente Nayib Bukele escribió vía Twitter que muchos de los que dicen defender los derechos humanos solo defienden los derechos de los delincuentes, pero no los derechos de este padre con su hija. Esto por el señor que fue asaltado impactado de un balazo en presencia de su hija en la cooperativa Pájaro Azul a pocos pasos de su casa y hace referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Ecuador, que no han servido para un carajo. Todos los días nos levantamos desayunando sicariatos, extorsiones o asaltos, El aumento de los crímenes y atentados relacionados con el crimen organizado son de 40 homicidios por cada 100.000 habitantes. Ecuador se ubica como el más violento de la región. Recordemos que entre las últimas víctimas se encuentran el anterior alcalde de Manta, Agustín Intriago y la joven futbolista Kerly Real, asesinados en un ataque el 23 de julio pasado y el candidato a la Asamblea, Ríder Sánchez, asesinado en un intento de robo de su vehículo el 16 de julio. Lo cierto es que según las cabezas de carteles como los lobos o los choneros ya habían hecho un llamado a la paz y a todos sus secuaces, pero Lazo dijo que no iban a negociar con delincuentes, pero ni negoció ni solucionó porque ni siquiera han tenido una verdadera estrategia de seguridad como todos lo sabemos en este gobierno inservible, dando culpa siempre a las deudas heredadas. ¿Para eso quiso ser presidente? ¿Acaso nadie le dijo que las deudas de un gobierno no se heredan? Se solucionan, usted mismo lo dijo. En los primeros 100 minutos de su gestión, Ecuador sería como Uruguay, pero el odio al porreísmo los ha hecho caer una tras otra tras otra vez. Usted ya es un hijo justativo que ya sabemos quién es. Su gestión como presidente quedará como la peor de la historia, junto a los asambleístas que tampoco hicieron nada. ¿Qué opinas tú?